No olvides visitar el Garage de Trooper, donde encontrarás figuras que podrás agregar a tu colección. ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Smokescreen de la línea Transformers Prime Beast Hunters. Sí señores, pues aquí está. Ya lo habíamos esperado desde hace un buen rato y pues hasta ahora en Beast Hunters nos lo están trayendo Hasbro. Ya todos sabemos que tiene esta armadura que trae toda la estética de la nueva línea, con picos por aquí y picos por allá. En realidad se ve bastante bueno. Hubiera estado chido, ahorita que lo pienso, que fuera completa la armadura hasta acá. Parecería otro carro, ¿no? Tipo, no sé, me viene a la mente Mad Max. Ya estoy medio veterano en esto. Esta armadura pues es de plástico suave. Ahí lo podemos ver. Y tiene un colorcito así medio metálico. Se ve bien. Trae unos... Unas muescas de este lado. No muescas, sino algo así como para meter el misil que trae por acá. Solo trae un misil. Hubiera estado bien que trajera dos o así podríamos poner este misil de este lado. En realidad el instructivo no marca si es o no lugar para ponerlo, pero le cabe perfectamente. Trae su arma que está bastante pequeñita. Y pues lo padre de esta línea es que nos están dando lanzamisiles y esto a mí me gusta muchísimo. El arma la podemos poner aquí arriba en el orificio que está aquí. Además de que trae algo así como una tipo red que podemos nosotros poner aquí arriba. Y pues... A cazar dragones, ¿no? ¡Lánzalo! Ahí está, ahí va. ¡Lánzalo! Se va de picada. No tiene mucha potencia, pero bueno, cumple la función. La red pues también es de plástico suave. Tiene aquí unas muesquitas que pues no parece que tenga alguna utilidad, ¿no? Se cierra las de acá. Me cuesta un poquito de trabajo. No sé, no sé, no sé por qué se esmeran en hacer cosas con hule. Me caí muy mal, muy mal. Bueno, algo así. Y pues la verdad no sé. A lo mejor es para traer el mandado así. Laray, laray. Es una bolsita de mandado. Vamos a dejarle las armas por acá. Trae otros orificios en los alerones. Aquí, como podemos ver. Y pues ahí también podemos poner el arma. Vamos a verlo sin la armadura. Y vemos que es una chulada de carro. ¿A poco no les gusta? Está muy bonito. Rueda bastante bien. Es, como ya vimos, un carro deportivo. Y esta parte de abajo de repente empieza a rozar con el suelo si no está bien transformado. Y ahorita vamos a hablar de la transformación. Ahí lo vemos con su escama de colores que está bastante chido. Y vamos a compararlo con quien lo haya estado comparando últimamente los demás Beast Hunters. Vamos a hacer la toma un poco más abierta. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y tiene bastante buen aspecto. Vamos a proceder con la transformación. Es una figura que no es fácil de transformar y esto tiene que ver con todo el cofre. Es sumamente difícil. El instructivo no especifica bien cómo van acomodadas unas piezas por dentro. Y la verdad creo que es lo más frustrante de esta figura. Bueno, vamos a comenzar. Para ello voy a levantar esta parte del cofre. De esta manera. Separando unas muescas que tiene por ahí a los lados. Sí. Ahora. Voy a levantar. Y a separar. El techo que van siendo unas piezas que terminan siendo la parte trasera de los brazos. Aquí viene el truco que está bastante feo. Y vamos a hacer esto con cuidado porque tiene muchas piezas. Y como ya se dieron cuenta, pues suceden estos accidentes. Ahí más o menos. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Sacamos y giramos la llanta de esta parte de aquí. Esto es lo que cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo acomodar. Les vuelvo a repetir. El instructivo no especifica qué piezas se embonan y de qué manera girar. Estamos hablando de una, dos, tres, cuatro piezas. Solo en el brazo más los paneles que cuesta mucho trabajo acomodar. Bueno. Vamos a hacerlo hacia los lados. Esto para que no estorbe. Ahora. Vamos a separar. Estas partes de aquí que conforman el frente del auto. Vamos a descubrir la cabeza. De smokescreen. Smokescreen. Y subimos este panel así. Hasta que entre en este poste. Allí está listo. De aquí vamos a subir las llantas. De esta manera. Y las acomodamos ahí con unas muescas que están adentro. Que embonan decentemente en los rines. Ok. Ahora. Las puertas. Están sujetas a un. A una pieza que atraviesa el auto. Y las subimos ambas. Y en la parte de atrás. Tiene estas dos muescas. Que si se alcanzan a ver. Embonan en la parte de. De atrás. O de la espalda. De smokescreen. Cerramos estos paneles de. Cristal. Moradito. Y ya va tomando forma. Los paneles de aquí atrás. Los vamos a acomodar detrás de los brazos. De esta manera. Los giramos. Detrás de los brazos. De esta manera. Y giramos. Ahí lo tenemos. Qué onda con ese. Separamos las piernas. Sin. No dejar de girar antes. Deja de estesear. Y. Vamos a levantar. De aquí atrás. Estos panelitos. Vamos a bajar. Lo que van a ser los pies. Y por dentro. Estas piezas. Las giramos. Y las ponemos. De esta manera. Muy bien. Bajamos. Estos que van a ser. Las. Hombreras. Parezco. Vibora. Parezco una serpiente. Bueno. Ya lo tenemos transformado. Aquí están señores. El. Afamado. Smokescreen. Ya queremos. Que llegue a las tiendas. Ojalá no hubiera sido. Parte de la línea. Beast Wars. Beast Wars. Beast Hunters. Ay. Qué miedo. Espero no haber dicho. Beast Wars. Desde hace rato. Ok. Cómo lo ven. A simple vista. Pues. Se ve interesante. Tiene sus detallitos. Como por ejemplo. El. El pecho. Falso. Que simula. Ser las. Estas piezas. Que terminan. Estando. En los. Brazos. A mí no me molesta. Lo único. Que me molesta. Es que sea. Demasiado. Plano. Ahí ya está. Es demasiado. Plano. No tiene. Ninguna forma. Es. Lo único. Que estéticamente. No me. No me gusta. No me gusta. El. Light piping. Que trae. Debería ser. Creo que de color azul. Sin embargo. Lo trae de color amarillo. Lo cual. Provoca que. Los ojos. Se iluminen. De ese color. Amarillo. Que. Pues si. Se ve un poquito raro. La verdad. Este. Ahí lo vemos. Ahí se ve. Más o menos. Ok. La cara. Pues. Yo creo que la cara. Está mucho mejor. En el de Takara. Algo. Me hace pensar. Mucho en ello. Como que no se le ve. Definida la boca. Y los colores. También. No son. Los adecuados. De ahí en fuera. La figura. Está bastante buena. Y. Tengo que hacer. Una pequeña toma. Aquí. Congelarla. Para. Que enfoque primero. Vamos a verla. Ahí. Perdón. Ya llevamos. Once minutos. Ya vamos a terminar. No falta mucho. El. La armadura. Que trae. Pues. Se acomoda. Por los lados. Está interesante. El asunto. Porque no solo. No solo. No solo va puesta. En esa parte de la. De la cintura. Trae unos. Unos postes. Porque estoy. Estoy ceceando tanto. Que rayos. Me pasa. Me caspa. Me pasa. Y. De aquí arriba. También se asegura. No queda. No queda muy perfecto. De arriba. Pero está. Decente. Mientras no lo movamos mucho. Ahí lo tenemos. Más o menos. Sí. No soy fan de la armadura. Se ve un poquito. Singular el asunto. Pero pues. Está bien. Su arma. Pues la podemos poner acá. Con su debido. Misil. Y nos faltó la red. Que ahorita no lo vamos a poner. Como lo ven. 2, 3. Ahora sí. Podemos cambiar la toma. Enfoca. Eso. Miren su 38. Qué bonito 38. Aquí atrás. Aquí. Aquí. Bueno. Lamentablemente. Mi figura trae un 38. Mal hecho. ¿Cómo la ven? No me molesta tanto. Me molesta más. Que la transformación. Sea. Muy compleja. Como les. Les. Comentaba. Con la parte de la. De la. De la. De la. Esa cosa. Ahí. Del cofre. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Comparaciones de tamaño. Vamos a compararlo con. Con. Vamos a compararlo con. Ratchet. Ahí lo tenemos. Y. Suficiente. ¿No? Ok. Eh. Recomendárselas. Se las recomiendo en un 90%. Sí. 90. Eh. Por qué. Por qué. Por qué. Está bien difícil de transformar. No, 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 no. Eh. Está. Está. Está bien la. La figura. Eh. Está muy cotizada. Está algo difícil de conseguir. Porque todo el mundo la quiere. Eh. Quieren más a este. Señor que. Que a este de acá. Verdecin. Del cual vamos a hablar más adelante. Y. Pues. Por el momento es todo. Gracias. Este fue Trooper. Y este es Smokescreen. De la línea Beast Hunters. De Transformers Prime. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.